Alrededor de 7 años, en 2016 se logró muy buen resultado. Superarlo será un verdadero desafío, pero no un imposible. Esos jóvenes se entrenan para triunfar. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ahorita nos ha hablado en un material desde su universidad, ahora está aquí con nosotros, sentado en esta mesa redonda, Daniel Enrique Cordobés Borroto, estudiante de la Universidad Central de las Villas Marta Abreu, integrante del equipo KFP que obtuvo la medalla de bronce en esta final caribeña y estará en el Mundial de China. ¿Es tu primera vez, Daniel, en este tipo de competencias? Sí, sí. A ver, ya lo había competido ya en primer año y ahora estoy en segundo año en el regional. El regional fue realmente, bueno, la experiencia del año pasado fue muy, muy, muy positiva para mí. El campamento de la UCI que se celebra anualmente, participé en ese campamento. Entonces, fue muy importante para mí, para mi equipo, esas actividades que realizamos para nuestra preparación ahora para este regional. El Mundial de Programación es casi, como se decía aquí, un Mundial de Fútbol desde la programación, ¿no? Y por lo tanto también hay un poco esa sensación de que el anfitrión tiene la ventaja también del público, ¿no? Para ustedes, ¿cómo fue competir ahí en su universidad? La atención con tantos equipos de todo el país, incluso equipos de Trinidad Tobago, que estaban también en esta final acá en Villaclar. Participar con equipo local fue muy bueno. Teníamos apoyo ahí de todo el mundo. En la facultad, especialmente la facultad y la universidad completa, había mucho entusiasmo. Muchos estudiantes de mi aula y de las carreras ahí de la facultad se incorporaron al staff de organizador. Entonces, fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ese teatro universitario me quedó genial. Entonces, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy bien. Quizá un poquito presionados porque estábamos en nuestra casa también, pero fue muy bueno ser. En el caso tuyo, ¿estás estudiando cuál especialidad? Ciencia de la Computación. ¿En qué año? En el segundo año. Si todavía te queda tiempo para seguir participando en esta competencia. ¿Qué te pareció el nivel de los ejercicios que les pusieron y la satisfacción o no con la manera en que ustedes como equipo lo enfrentaron? Bueno, sí, los problemas, creo, o mi opinión, es que salieron quizá más complicados que otras ediciones. Y eran más problemas, eran 13 problemas. Primera vez que fueron 13 problemas en un regional caribeño. Los problemas fueron de buen nivel. Nosotros tuvimos una actuación, realizamos seis problemas que... Estamos contentos, estamos contentos con esa actuación. En la competencia nos pasó algo, nos trabamos. En un momento de la competencia había dos problemas que no nos estaban dando. Y entonces había que decidir si hacer esos dos problemas o empezar un nuevo problema. ¿Y qué decidieron? Decidimos empezar lo nuevo que sí nos dio. Y ya después pudimos sacar esos dos también. Pero bueno, fue un momento crucial ahí en la competencia para nosotros. ¿Y cómo es la tensión, Daniel, ahí en ese momento cuando... Porque creo, si es así de bien, ¿no? Que cada vez que resuelven un problema le ponen un globo al lado, ¿no? ¿Cómo es eso que tú estás viendo que hay otro equipo a lo mejor que tiene dos globos más que tú o un globo más que tú? Y la tensión esa a la hora de resolver los problemas, ¿no? Es fuerte. Yo creo que lo mejor es no mirar tanto a los equipos, concentrarse en su competencia, concentrarse en los problemas, no mirar para otro lado porque sí eso puede pasar y te puedes desconcentrar muy fácilmente. La tensión se siente, se siente en el ambiente. Y entonces hay que estar calmado. Lo más calmado posible hay que organizarse entre la competencia, uno entrena, el entrenamiento no es solo resolver problemas, es entrenar eso. Ese trabajo en equipo, esa organización, porque hay que estar organizada, si no las cosas no salen bien. ¿En el caso de ustedes los tres son de ciencia de la computación? Sí. ¿Y son del mismo año o de año diferente? Otro muchacho es de segundo año y el otro es de cuarto. Así que tiene un poco el ímpetu de los más jóvenes y un poco la experiencia del de cuarto año. En el caso tuyo, tengo entendido que habías sido antes concursante de los concursos nacionales de conocimiento, las limpiadas de matemáticas. ¿De qué te sirvió esa experiencia anteriormente universitaria? Bueno, eso para mí es muy importante. Yo desde el noveno grado empecé en el IPDC, estaba en la secundaria, pero estaba en la Che Guevara, que está en el IPDC, en los concursos de programación. Entonces, durante el pre universitario seguí participando, incluso en los concursos nacionales, pude lograr hacer preselección. Y eso para mí fue una preparación muy importante, ya que al llegar a la preselección hay un conjunto de competencias que se hacen, muchas, 10, 11 competencias, para elegir el equipo que va a representar al país. Y hay mucho fobeo entre los estudiantes ahí. Y es una muy buena preparación que después, cuando llegué a la universidad, ya tenía esos años de experiencia y fue quizás más fácil para mí incorporarme a la CM. ¿Y cómo ves esa posibilidad de competir, de intercambiar, de que los jóvenes más talentosos en la programación, pues, tengan esa posibilidad, ya no sólo de competir a la hora de programar, de resolver problemas, sino también confraternizar en una competencia como esta? Sí, eso es muy importante, es muy importante. Otra de las actividades en las cuales sucede mucho es el campamento de la UCI, que el año que viene es en marzo. Y eso brinda, no sólo es entrenamiento, es también compartir experiencias con estudiantes de otras universidades, de otros países que van a participar ahí. Es muy importante todo eso. Y poder compartir esas experiencias, otros resultados que ellos han obtenido, cómo entrenan ellos. Entonces, es importante. Y ahora, dieron un primer paso, grande, por supuesto, estar entre los medallistas de la final caribeña y del mundial, pero van a ir a bailar a casa del trompo. Entre chinos y rusos, ganan casi siempre estos mundiales de programación. ¿Cómo se van a preparar? ¿Qué estrategias tienen pensado? ¿Cómo ven ese mundial en China? Si ya al inicio del año que viene queremos realizar un entrenamiento intensivo con el apoyo de la universidad, sería un mes, mes y algo, solo enfocándonos en el entrenamiento, que la universidad sí nos apoya para esto. Después, lo que estaba hablando, de participar en el campamento de la UCI, que va a venir un entrenador ruso de muy alto nivel, y van a venir muchos equipos extranjeros, muchos de ellos clasificados al mundial, igual que a nosotros. Y de verdad que eso va a ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, sí, queremos estar entrenando hasta que llegue el mundial. ¿Y la universidad nos está apoyando? Y la universidad nos apoya, sí, sí. Tenemos buena facultad ahí, matemática, computación y... Claro, a ver, nosotros somos estudiantes, por lo tanto tenemos que cumplir con las cosas de estudiantes, tenemos que revisar las evaluaciones, las clases, todo, pero bueno, es como que se diseña un plan determinado para poder dedicarse al entrenamiento por un tiempo y después recuperar todo lo que se perdió. Bueno, pues a prepararse, a buscar esa, mejorar incluso, si se puede, la posición del equipo cubano en la Olimpiada de este año, en el concurso mundial en Estados Unidos, y tratar, por supuesto, sobre todo, de hacer una buena actuación allá en China. Así que, éxitos para ti, Daniel, y para tu equipo en este concurso mundial de programación. Gracias.